Muchas gracias, ahora voy a tener el placer de poderlo amar demasiado Para toda la gente de Moca y la gente que va a existir con nosotros mañana en el agua y luz Pasaría el domingo, los amo demasiado Otra vez para mi querida hermanita Jaini, nueva vez, feliz cumpleaños Te amo demasiado, así para adorarte Te amo demasiado, así para quererte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos, tú vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Quien pudiera vivir mil años para amarte Por ti quiero existir, permíteme cuidarte Si mil años vivieras, mil años te quisiera Si mil años vivieras, mil años te quisiera ¡Ey! Te amo demasiado, así para adorarte Te amo demasiado, así para adorarte Te amo demasiado, así para quererte Ya pueda olvidarte ¡Ey! 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 ¡Ey!